¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal! Soy Blanca y aquí os traigo el undécimo capítulo de Hogwarts Legacy Y como veis estamos en el punto exacto donde lo dejamos en el capítulo anterior ¡Qué bonito es esta vista! O sea, esta visión del castillo es súper bonita Fijaos, es que lo dejé en muy buen sitio, todo hay que decirlo Entonces tenemos como muchísimas cosas por hacer No sé si os acordáis de donde lo dejamos ayer Pero bueno, tenemos pendiente Clase de vuelo, que sería la historia principal Tenemos la tarea del profesor Sharp, que es nuevamente ir a Hogsmeade Vale, a comprar eso Y luego tenemos descenso por dulces, en el que vamos a acabar en Hogsmeade Porque ya nos lo mencionó Weasley Así que yo creo que el orden debería ser descenso por dulces Cuando estemos en Hospit aprovechamos y hacemos la misión de Sharp Y luego hacemos la primera prueba del guardián Si os parece yo creo que eso quedaría bastante completito Así que vamos, Garret ha mencionado que la estatua de la bruja tuerta está en el pasillo del tercer piso Así que vamos allá, ¿no? Guíanos Gracias Hoy me apetece caminar y disfrutar de estas maravillosas vistas Que además me parece que el juego se ve precioso Esta estación del año Es maravillosa y la verdad me apetece verla bien Porque si, por lo que yo recuerdo del gameplay ese que salió de 14 minutos Cambiaba la estación O sea que Podríamos acercarnos uno de los días a la lechucería a ver que hay La verdad es que tengo curiosidad Por ver si se puede entrar y eso O simplemente es Algo que se ve, ¿sabéis? Ahí tenemos una de polvos flu pero no es por ahí Pero pone en cuenta la estatua de donde estamos yendo Ah, vale, damos así como un rodeillo Vale, pero si vamos a Hogwarts Que susto, digo, estamos yendo a Hogsmeade Pero no parece que vamos a entrar en el castillo por otra entrada Así que bueno, bien, porque así vemos más cosillas Qué bonito, es que tengo tantas ganas de visitar Escocia No os podéis hacer una idea Mirad, por aquí tenemos un estudiante Que no creo que le conozcamos Mirad las lechuzas Qué bonita es esta zona, ¿no? Fijaos Aquí vemos algo Un lago con una cascada Que yo creo que la vamos a ver mejor si nos paramos por aquí Fijaos con el arco iris Muy, muy chulo Por cierto, creo que lo hice ayer fuera de cámara Nada, fue simplemente Que cogí un talento de sigilo Vale, simplemente el primero de ellos El que el enemigo es menos capaz de detectarte Porque a mí el sigilo en los juegos me gusta mucho Y por mi tipo de juego Pues me parece que me pego Espero no haberle dado aquí a nuestro amigo Era mi intención, desde luego Yo quería darle al ópalo Creo que no Porque nos habría insultado O no Quizá en este juego es como en otros Que no puedes hacerle daño a A lo que no puedes golpear, ¿sabéis? Ahí está cuida criaturas mágicas Por ahí vemos el campo Bueno, realmente yo creo que esos son a los de Quidditch Pero no Quizá para la clase de vuelo Ahí lo de astronomía La torre del reloj Ya sabéis, el puente donde se soman Remus y Harry Que estuvimos el otro día Muy, muy bonito Me gusta ir por aquí A mí, ya os digo Me merece la pena explorar Aunque solo sea por ver las cosillas ¿Sabéis? Y bueno, como vemos Parece que sí se puede subir hacia la lechucería Que de hecho Me acabo de dar cuenta De que las lechucitas estas del camino Nos van indicando Que se sube por ahí Así que está guay saberlo, la verdad Vamos a recoger más cosillas de pociones Que siempre vienen bien Más ópalos No sé todavía para qué nos van a servir Los ópalos Espero descubrirlo prontito Le estoy intentando dar un poquito de prioridad A lo que es historia principal Y no tanto exploración Porque sé que todavía nos faltan Hechizos importantes Me lo habéis mencionado Y claro Sería como tener que explorar dos veces las zonas Pero sí que me gusta Por lo menos un poquito Porque lo disfruto O sea, es ya más para cosa personal Por ahí arriba Tenemos que subir uno de los días Que me apetece Y no nos llevan nunca ¿Qué? Están volando cometas ¡Qué bonito! Mirad, vemos ahí el león de Gryffindor El tejón de Hufflepuff El ave y la de Ravenclaw Y la serpiente de Slytherin ¡Qué guay! A estos momentitos me refería Que es muy bonito esto Y estamos muy cerquita del campo de Quidditch Y yo supongo que ¿Por qué ese tiene una nube encima? Chiquillo, ¿estás bien? Ya os he dicho que a mí me encanta ver El día a día del castillo Me parece muy entretenido Bueno, nos llevan por aquí ¡Rebelio! Que por aquí ya estuvimos Creo que esto lo podemos encender A ver ¡Incendio! O no Creo que no Ahora Vale, es que lo No, no se enciende Bueno Pues acabamos de calcinar Os he pillado armaduras Os he pillado A ver si encontramos la estatua Seguro que hay chachispas Hombre, muy contenta No creo que esté Si es tipo la señora Hutch Debe haberle molestado un montón Lo del Quidditch A mí no me hubiera importado Que hubieran retrasado más La salida del juego Y que metiesen el Quidditch A ver Oigo a Pips Pero no lo veo Le he oído Pero no lo he visto Nos lo hemos debido de perder Por muy poquito Menudo paseíto Nos estamos dando Está lloviendo ¡Rebelio! Por aquí Vale, veis Por aquí tenemos Otra de estas Así que Que vemos aquí el de dos Y ahí el de uno Vale Cogemos el cofre Atuendo agradable A rayas Y vamos a hacer cálculos Vale, tenemos 13 menos una 12 12 y la araña es A ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La araña es 8 12 menos 8 4 4 es 0, 1, 2, 3, 4 Eh... El pajarito Es que no sé por qué En esta zona Veo muy mal Los símbolos Este El FWOPER Vale Y esto es 21 Menos la hidra Que eran 3 Bueno Vamos a hacerlo más fácil 13 menos 3 10 21 Menos 10 No No puede ser No hay tantos No Perdón Vale Es que lo he hecho mal Sería Eh... 13 y 3 16 Y sería 21 Menos 16 Que serían 5 O sea El quinta El cálculo mental No es muy fuerte Así que perdonadme Vale Sí, sí Es Decoraciones medianas De construcción Esa es muy bonita Uniforme escolar De mediodía Decoroso Vale No veo No veo Páginas Desde luego Este ya lo tenemos Cogido Uy Ah no Simplemente Brilla 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 No Encuentra la estatua De la bruja Tuerta Rebelio La estatua Vale ¿Y qué? Tenemos que seguir bajando No No recuerdo Si ya la hemos encontrado En algún punto No me acuerdo Incendio Polin No No sé Esta parece La estatua Correcta Bueno ¿Cuál era la contraseña? Pues si os soy sincera A mí ya Se me ha olvidado Claro es que te lleva Hasta un punto Y luego ya ¿Quién iba a saber Que había esto aquí? Encuéntrate Rebelio Vale Aquí como que se ve poquito Perdonadme Es ahí Y Lumos Bueno 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 no sé yo Si con Lumos Ganamos mucho Parece que se ve un poco mal ¿No? Rebelio Un elevador Será el modo de bajar Pero parece roto Y como llegamos hasta él Vale Vale por aquí Con cuidadito 40 moneditas Bien Algo por aquí Algo digno de mención No parece Ya sabéis que a veces Muy de vez en cuando Hay cosillas ahí detrás Como llego al elevador Me pregunto En serio Me está impidiendo El paso Esto No veo por donde Se entra No entiendo muy bien Que tengo que hacer Eh Wingardium Leviosa Quizá Leviosa No Como Como entro Tengo que arreglar El elevador Para usarlo Tengo que arreglarlo Ah Vale Arreglarlo Ok Muchachos Lumos No Lumos no Reparo Bueno Bueno Me has dejado Esta zona Parece que ha funcionado Preciosa Supongo que Tengo que usarlo Estando dentro Una banquetita Para esperar ahí Es increíble Lo Todo lo que hay Debajo De Hogwarts Aquí tenemos otra palanca Supongo que para la vuelta Porque no sé Si volveremos Automáticamente O no Aquí tenemos Otro cofre Ya sabéis Que las monedas Son bien recibidas Todavía No tenemos Mucha ocasión De usarlas Este castillo Nunca dejará De sorprenderme No Ni a mí Ah Son Hortlums Rebelio Hortlum Más jugo Es como una Antigua mina ¿No? O así Me lo parece A mí Alguien se dejó Aquí Una lámpara De aceite Y aquí Y aquí otra Pues no veo Cómo vamos a poder Volver después La verdad Vale Ahí arriba Hay algo Vamos a cambiar De Este Porque me da a mí Que nos vamos a encontrar Arañas O quizá No Quemaos Gracias Tampoco quiero Iniciar aquí Un Un incendio Debajo del castillo Túnica Vermellón Puede que esta sea La forma De volver ¿Verdad? Sí Chachi Y esto Estoy atrapada ¿Cómo voy a lograr Salir de aquí? Le vi a... No subo más ¿Desde aquí podré saltar? Sí No lo tenía yo Muy claro La verdad Es que es como que No tengo todavía muy claro Cuánto puede saltar Mi personaje Y esas cosillas ¿Sabéis? Voy a tener que pasar Por aquí Sí Yo entiendo que es por aquí arriba Pero por abajo parece que hay cosas Así que vamos a aprovechar Guantes con remaches De bosque ¿Qué es? ¡Ay! ¡Ranitas! ¡Hola, monitas! A ver, en realidad Las ranas me dan bastante asco Estaba mirando simplemente Pues había algo por aquí Pero no aparece Digo a lo mejor me sorprende Uy, ¿a dónde estoy yendo? ¡Ja, ja! Recompensado ¡Oh! ¿En serio? ¿Ya estamos llenos? ¡Chico! O sea, de verdad Me tiró la vida Con todo lleno Guantes con remaches notables Pues sale Y en sombreros Uno que no podemos usar Y que encima nos baja Si hay que romper algo Va a ser eso Ya os lo digo yo Esto no sube Pues venga Eso sí Vamos a A cambiar de aspecto Al de la escuela Y de aquí Esto que nos baja Y esto que nos baja Así ya por lo menos Tengo yo una idea Si tengo que borrar algo ¿Sabes? Es que si por lo menos Al destruirlos Te dirán materiales Pues dices ¡Ah, bueno! Pero chico Que ni siquiera Te den esa opción Eso Esa característica Del juego en concreto A mí personalmente No me gusta Decime vosotros Que opináis Porque creo que hubiera sido Tan sencillo Pues eso Como hacer Que el destruir Nos diese materiales Materiales No sé Para lo que sea Tipo Opalos O yo que sé Tela Es que no sé Si hay algo En este juego Que todavía me falta Muchísimo Por descubrir Entonces No pude hablar Con tanta propiedad Seguramente Como muchos de vosotros Esto yo creo Que es de reconstruir Reparo Vale Y ahora Volvemos a cambiar Lo he dicho Pero bien Hay Mackenzie Hija O sea Mackenzie Uy Yolancy Por favor No te acerques Tanto al borde Que a mí me da Un Rebelio Harry cada vez Que lo haces Venga va Parece que No Por ahí No es Es por aquí Sí o sí Una vez más Y lo conseguiré No Vale Ahí tenemos que usar Otro reparo Reparo Pero aún así Ah mira Yo creo que Desde ahí Vamos a poder saltar Aquí Incendio No Incendio Ahí Gracias A ver Quizá Es que solo se me Se me ocurre Vale Eso ha bastado Madre mía Yo os digo Que voy a terminar Esto Con un ataque Cardíaco O algo Tiene pinta Tengo que averiguar Cómo abrir Esa puerta Tus espacios De equipo Están llenos Vamos a borrar El que no podemos usar Todavía Era Un gorro Que nos baja Pues venga Al fin y al cabo Ya sabéis Que todo lo verde Nos da 60 Todo lo azul Nos da 90 Lo excelente Objeto de espalda No identificado No identificado Ni acabo de quedarlo Ni acabo de quedarlo ¿Qué? ¡Rebelio! Ni amarranitas Pensaba que eso era algo Para mí Pero no Tiene pinta De que Enfendiendo Si no nos quemamos En el proceso Ya sería la bomba La verdad Hay un olor dulzón Estaré cerca De Honex Dime Monedas Monedas A ver Yo voy a suponer Que aquí podemos Volver a bajar Espero Porque es que Destruir Para coger más Y que a lo mejor Lo que cojo Sea peor Vale No sé ni para qué Lo intento Ahora me va Como súper lento Pero ¡Rebelio! No sé si es cuestión De la historia ¿Sabéis? Le acabo de romper La escalera al dueño Vale Vale Vamos a intentar Que Uy perdón Vamos a ir Ahí Vale Es una lámpara Y vamos a intentar Quedernos Por donde hemos salido Vale ya ¡Rebelio! O sea Quiero decir Donde estamos Ya lo sabía Eh ¿Cómo llegar? Va muy lento Pero no soy yo ¿Eh? O sea Vale Podemos acelerar Entonces Si no me equivoco Por aquí cerca Tenemos tiendas No es por aquí Entonces Para volver con Garret Tenemos que volver al castillo Pero lo que voy a hacer Va a ser volver A por lo que nos hemos dejado Por ahí ¿Vienes a cambiar de indumentaria? Pues tienes muchas opciones Así que Tómate tu tiempo Vengo a venderte cosas A ver Quiero venderte La tuenda agradable Las rayas El uniforme escolar De mediodía De coroso Eh El uniforme escolar Distinguido Capa de Kraken Platón de Esmeralda De las Highlands 18 15 Kraken Es que como estos Hemos tenido varios 150 150 Bueno vamos a vender El de Kraken Es que ahora mismo No puedo con tanta cosa Esto sabemos que es legendario Pero no sabemos el que es Napolitana Vamos a destruir también estos Bueno destruir Vender Algo me dice Que tienes instinto Para la moda Algo me dice Que nos vamos a volver A ver muy pronto Uh Tiene un elfo también No lo había No me había fijado Vale a ver Quiero mis cositas Rebelio Bombi negro ¿Veis? Es que lo que te dan Es una birria Vamos a recoger Esas cosas Y a venderlas Otra vez Es que es tan rollo Eso Tener que estar Vendiendo Todo el rato Todo el rato A ver Vale Esto lo podré mover Tiene pinta Gracias Que esas moneditas Se nos habían quedado Ahí Blanca No desperdicia monedas Blanca Todo fuera Vale Es increíble Que ya se haya hecho De noche El tiempo va Súper rápido En este juego No me puedo creer Que eso se me quedara Por ahí Desde luego El de la tienda De túnicas Con nosotros Hace un negocio Que vamos Cualquiera diría Arapos finos Por favor Pasa No se que haría Si quieres que te busque algo Estos guantes De cura notable Fuera Y esto Que le pasa Pues sale Algo me dice Que tienes instinto Para la moda No dudes en pasarte Cuando te apetezca Lo que tengo es instinto De De Hacer dinero Vale Habíamos dicho Que ya que estábamos aquí En Hossmeet Íbamos a aprovechar Para hacer Lo de Sharp Comprarlo al menos Porque luego Usarlo contra enemigos ¿Dónde estaba Lo de las pociones? Es que para usarlo Contra enemigos Tendría que Ver donde hay enemigos Primero Quizá podríamos Intentar hacer Algo Por alguna zona O no sé Se me ocurre Aquí Hola Andas buscando Pociones Tal vez Pues sí ¿Qué puedo Hacer por ti? Que menuda O Menuda birria Nos hacen aquí Gastarnos dinero Nos han dicho Trueno brebaje Mil O sea En serio Sharp Una decisión Sabia Gracias ¿Y era invisibilidad? Espero que sí Espero volver a verte Hasta luego Sí Compra y usa Un treno brebaje Un treno brebaje Es una pasta O sea Es que nos acabamos De dejar 1500 en pociones Que podemos Fabricar Nosotros O sea Podemos aprender A fabricar Y fabricarlos Nosotros Me parece Horrible Que el juego Te obligue Porque Precis O sea Lo máximo Que yo gano Son 200 Por cosa Me parece Una ruina Vamos a ver Si hay algo Que podamos Explorar Donde creamos Que pueda haber Enemigos ¿Qué es esto? El viejo loco Un viejo edificio Abandonado De Hoshmit Cabeza de puerco Son como sitios Señalados A ver Por aquí Por Hoshmit No creo que Encontremos nada Honeydux Tal y cual En mundo A ver aquí Timofilic Analeja No En mundo Vamos a ver Aquí tenemos Este de la región Te Hoshmit Aquí tenemos Una prueba De Merlin Bosque prohibido Pues mira Podemos intentar Hacer esta Que además Siendo el bosque prohibido Probablemente Encontremos enemigos Así que vamos a fijar El punto de ruta Y nos vamos a viajar aquí Por intentar usarlo De las pociones Por lo menos Con cierta lógica Sabéis Que no sea lo loco Que por lo menos Sea explorando Ah No es dentro del bosque Es siguiendo el camino Ah Bueno Ahí No sé si vamos a encontrar Mucho enemigo Pero bueno Voy a ir campo Otra vez Creo que estoy viendo Casi el juego Más tiempo de noche Que de día Será una prueba De Merlin Me gustaría plantar Malba dulce Porque se me va a acabar Seguro Esta que es De las de Romper Hay más bolas Por ahí ¿No? Si Estoy yendo Reírse a alguien Y me están Muy mal rollo Ahí tenemos otra No tienen mucha complejidad Yo me esperaba Que al ser pruebas De Merlin Fueran como más Rebelio Tuvieron más chichillas Sabéis Pero bueno Ahí hay enemigos Parece A ver Por ahí parece Que tenemos enemigos Puedes alimentar A los animales Las sociedades Bueno Me lo pongo Nadie se escapa de mí Vamos a poner Esta Como a un striller ¡Mi con frigo! ¡Me lo tengo! ¡No es fácil! ¿Y dónde deberías moverte? ¡Sí! ¡Desmayo! ¡Incendios! ¡Las ciudades se consumen! ¡Desmayo! ¡Baja! ¡Desmayo! ¡De fuerza! ¿Cómo? ¡Usa que asesinar A uno de los míos! ¡Muere! ¡Desmayo! ¡Te pulso! ¡Protego! ¡Desmayo! 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 ¡Te pulso! ¡No te pulso! ¡Avante! ¡No! ¿Le he dado? ¡Sí! ¡Se ha quedado atontado! ¡No ha sido verdad! ¡Protego! Es que pensaba Que ya estaba muerto Que ya estaba muerto Y no estaba muerto ¡Haceres tú! ¡Animales indefensos! ¡Opalos! Bueno A ver La postión de invisibilidad La veo Súper inútil ¡Rebelio! Cuatro segundos Dura solo O sea Basura total Y... ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ah! Eso es inocente Pero yo no he visto animalitos ¿Dónde están los animalitos? Permíteme poner fin A tu sufrimiento ¿Quién me está hablando? ¡Rebelio! Permíteme poner fin A tu sufrimiento Y no sé quién me habla ¿Está arriba? Tiene pinta de que sí De que debe estar por arriba Pero bueno Yo ya me voy Que solo quería poner en práctica Lo de Sharp Ya habéis sido Unos conejillos de indias La verdad Un poco lamentable Pero Ves Vuelve con el profesor Sharp Así que vamos A descenso por dulces Nuevamente Mapa Vamos al mapa De Hogwarts Y la misión Está aquí El gran comedor Pues vamos Eso Lo que os digo A ver Esto de las tareas No me Por lo menos Las de Las profesoras Hecat Si me gustaron Las de Sharp No me gusta Que te obligue a gastarte dinero En Pociones Que podemos fabricar Nosotros en un futuro Porque A ver Si las pociones Fueran más baratas Pero mil pavos Una poción Wow Es que me he quedado Loquísima Una escoba ¿Estás bien? Parece que hubieses visto Un fantasma Ojalá Ojalá ¿Quién ha dicho Ojalá? Esta no es Zenobia Así que no Zenobia Así que no sé Ojalá Me ha dado mucha pena Como lo ha dicho A ver Gareth Aquí está Un placer Un placer ayudar Aquí tienes Genial Me muero Por empezar Gracias de nuevo Te avisaré Cuando tenga El primer lote De cerveza De meigas fritas Quizá Próbalo Mejor Con alguien más Y ya hablaremos ¿Vale? 19 Puntos de talento Vamos a coger Que se supone Que por aquí Había alguna otra Ignatia De estas Aquí tenemos Otra de estas cosas De mariposa Pero no sé Si nos merecerá La pena El estrado Qué chulo El gran comedor ¿No? Ahí está La bolillita Ven con nosotros Bonita Que te llevamos Para allá Y ahí tenemos Página Vamos a coger Esto Es que las ubicaciones Flu Me parece Súper importante Hacerlas Techo del gran comedor El techo del gran comedor Ha sido encantado Para reproducir El cielo Que hay sobre el castillo Yo pensaba Que hoy hacía Mejor día No tan nuboso Pero Me vale Aquí tenemos Llame A ver ¿A dónde vas? Ah Digo Que de vuelta Se está dando Ahí no la he visto Venir Ahí está Ja ja Insignia Oh Habéis visto El efecto óptico Del bubito Ahí Qué gracioso O de la lechuza Rebelio Ahí tenemos Otra de estas cosillas Ahí Incendio Venga Que hacía Mucho tiempo Que no recogíamos Tantas páginas Seguidas Nos agradece Es que al principio Recoges Un montón Luego ya Va disminuyendo La cosa Uy Eso no he sido yo Rebelio Aquí hay algo Para rebelión Yo aquí había puesto Habría puesto Algo Donde la trin Y tal Pero bueno Yo Pociones Hervovitalizante Ah mirad Otra de estas Bien Vale A ver Que se calme Esto Eso era Nueve Nueve y siete Dieciséis Veinticuatro Menos dieciséis Ocho Que sería Ocho La araña Ahí Y el de abajo Sería Catorce Menos once Son tres Tres Menos cero Tres Y tres Es la Hidra Hidra Nice Que grande es esto No me lo esperaba Para nada Cuadros de paisajes De vivero Y bufanda de casa Con flecos Normalmente Normalmente No nos suelen dar ropa Pero bueno Vale No todo Nos pueden dar Cosas guays Supongo Oye Muy bonito El gran comedor Os habéis fijado Que De donde Cuelgan Las Las luces No sé No sé Cómo se llama Eso Es que no son Antorchas Bueno El caso De ahí Tiene Las figuras De De los animales De cada casa Está muy chulo Pues bueno Ya tenemos La de Gareth Hecha A ver En el equipo Esto Sí Y encima No podemos usarla Maravilloso Misiones Vale Pues vamos a hacer Un momento La de Sharp Y ya nos vamos A vuelo Creo Desde donde Estamos Nos obliga A ir por aquí Sí Entonces Como nos obliga A ir por ahí Hemos estado Muchas veces Por ahí Ya Esto sí Lo podemos hacer Con polvos Flu Sharp A ver Dónde termina Aquí No Es esta Vale Ese es el anexo De la biblioteca Ahora de pociones Venga Ya no me mandes Más cosas Para fabricar Por Dios Te lo pido O sea Para comprar Si quieres Yo te fabrico Lo que quieras Mira Vamos a hacer Una herbo Vitalizante Que las uso Mucho ¿Ya ha terminado ¿Ya ha terminado Sus tareas? He terminado Las tareas Profesor Bien Bien Espero que se haya esforzado A fondo Después de todo Los atajos Acaban de viniendo En carencias Todo ha salido A la perfección Profesor Si señor Por supuesto Bien Bien Normalmente diría Que no es asunto Mío En cualquier caso Pero usted Quiero que su preparación Sea adecuada Talento y determinación Son una potente combinación Sería una pena Echarlos a perder Gracias profesor Que no se le suba A la cabeza Veamos Ahora como le va Con difindo Varita preparada Céntrese Difindo puede ser peligroso Si no presta atención Muy bien Parece que controla Difindo Le animaría Una vez más A practicar aquí En el aula Por su bien Y por el de todos Los demás Pues misión completada Pues 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 Vamos a ver Es que lo tengo Todo completo Difindo Pues a ver Que usamos Menos El Desilusionador Ahora mismo Vamos a recoger esto Y vamos a poner A hacer otra Mientras Por ejemplo Esta De poción máxima Que tenemos Un montón Difindo Lo que te digo Tiene muchísimo Tiempo De De recuperación Muchísimo Podemos hablar Ya con usted Sharp Nos deja hablar Con Sharp ¿Puedo preguntarle Sobre su época De Auror? He visto una insignia De Auror En su mesa Y me gustaría Saber más Sobre la época En que trabajó Como Auror Buena observación Supongo que puedo Concederle un rato Pasé muchos años Cazando Reprobos Que traficaban Con artefactos De magia oscura Parece peligroso Eso parece un poco más peligroso Que enseñar pociones Muchas veces sí Aunque en mi clase He visto elaborar brebajes Bastante creativos Disfruté de gran éxito Como Auror Sin embargo Uno puede dormirse En los laureles Y la confianza En uno mismo No se templa Con la humildad Un mal paso Lo cambió todo ¿Puedo preguntar Qué pasó? Sí Supongo Que es de dominio público Mi compañero Y yo Habíamos seguido A un sospechoso De contrabando De cabezas reducidas Hasta un puerto En Scarborough Había deducido Que trabajaba solo Pero me equivoqué Y nos estaban esperando Desde que pisamos El barco Digamos Que casi no salgo Con vida de allí Mi acompañante No tuvo tanta suerte Supongo que ser Auror Es horriblemente peligroso Lo siento Así es Pero nadie tiene garantizada La supervivencia Preste atención Y no solo en mi clase Es algo que debo Inculcarles a todos A veces una poción Se distingue poco De un veneno Y basta consumir Lo que no es Bien dicho Profesor Me gusta mucho Sharp Me gusta mucho Sharp No sé por qué No me había dado cuenta De que no había Puesto aspecto A los guantes Vale Vale pues Ya se nos queda La clase De vuelo Ahí espera ¿Hemos recogido La poción? Sí La hemos cogido Que así de lo que se pueda Pues bienvenido sea ¿Qué tramas ahora? Nada bueno Eso está claro ¿Qué tramas ahora? Nada bueno Ah Es verdad por aquí No está lejos Así que No pasa nada Que vayamos andando ¿Qué nos dice Mientras aquí? No Bueno No quería hacer eso Pero gracias En la clase de vuelo De hoy La señora Kogawa Está repasando La maniobrabilidad Y el vuelo básico En escoba Que claro Como nosotros No tenemos Ni repajolería De cómo volar Pues Nos va a venir bien Yo creo que es por aquí Que esto está preparado Para la clase ¿Este es Garret? No 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 es Y tampoco es Ender No sé No sé quiénes son Son compañeros Que no había visto antes Que todo el mundo Coja una escoba Vamos a empezar Ah Pensaba que era literal Señor Clopton Preste atención Lo siento Señora Kogawa Dad la bienvenida A la nueva incorporación A la clase de vuelo Hola Hola El objetivo de hoy Es recordaros Cómo manejar una escoba Con seguridad Ya que Ante todo Se trata de un medio De transporte Algo que Muchos Habéis olvidado Aquí no aprenderéis A lanzaros en picado Ni a dar vueltas Ni giros completos Eso es cosa Eso es cosa de los equipos Profesionales de Quidditch Como los Toyohashi Tengu Veo que no te van Bien Veamos si habéis practicado Lo suficiente Durante las vacaciones De verano Si necesitáis Que os refresque la memoria Colocaos junto a la escoba Decid ¡Arriba! Alto y claro Pasad una pierna Por encima Y sentaos Sobre ella ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Os toca! ¡Arriba! 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 ¡Estúpida escoba asquerosa! Bueno ¡Arriba! Una pierna a cada lado Nada de montar a la amazona Si os andáis con tonterías Caeréis a la primera racha de viento Y si oís mi silbato Mientras estáis en el aire ¡Aterrizad de inmediato! A ver ¿Cómo va el manejo? Espero que no esté En los controles invertidos Primera lección Volar a través De todos los aros Del patio Con cuidado Uy sí Las escobas son propiedad De la escuela Las quiero de vuelta De una pieza Con esto bajamos Subimos Es que estoy haciendo pruebas Uf A ver Si me hago a la idea Es que con la R Con el botón El joystick R Bajas Y subes Y luego con el L Es con el que giras Si te diriges Hacia un lado Y a otro Que normalmente es lo Un poco como lo contrario Se puede invertir el control Hay forma En ajustes O algo A ver Invertir eje X Invertir controles de vuelo Sí A ver A ver si es eso No lo sé Pues no sé que he invertido La verdad No Eso no era lo que quería hacer O sea No Eso desde luego Ya os digo yo Que no era Y no parece que haya más No Pues Nos vamos a quedar así Vale Pues me tendré que hacer A la idea Lo que no sé Es para Ir más rápido Pues que habrá que hacer Tardaré un poco En acostumbrarme Ya te digo Creo que le estoy Cogiendo el tranquillo No cantemos tanto a Victoria Yolancy Bien hecho Ahora que se ha Acostumbrado a la escoba Vamos con un ejercicio Más avanzado Vale A ver que tal Yo es que quería invertir Los joysticks No El que El próximo grupo de aros Va alrededor de los terrenos Así será más desafiante Vale Mantén R2 Para acelerar Y volar hacia delante L3 Alternar velocidad de vuelo Sí Este ya lo sabe No sé a qué se refiere Con alternar velocidad de vuelo La verdad Ah, vale, vale Vale, vale, vale Para Para Vale, o sea Si presionas una vez Ya va súper rápido O sea, fijaos Y tienes que Volver a clicar Vale Yo y la perspectiva Maravillosa Me da costar acostumbrarme Muchísimo a esto A nuestro residente acuático Le gusta aparecer de vez en cuando Maravilloso Maravilloso Me le he saltado Esa está divertido Es divertido Muy bien ¿Tienes un momento? Vale Te he visto volar por esos aros Parece que no se te da mal Moverte con una escoba Polvorienta de la escuela Me imaginaba que querrías Algo un poco más Complejo Pero me estoy precipitando No nos hemos presentado Soy Everett Clopton Me equivoco al pensar Que a los Gryffindor Como tú Les interesan las aventuras A lo grande Eh... ¿No nos meteremos en líos? Kogawa parece estricta No quiero meterme en líos Kogawa no se dará ni cuenta Además Un pájaro no aprende a volar Quedándose en el nido Sígueme La visita está a punto de empezar Síganme de cerca Ahora estamos sobrevolando El patio de transformaciones Precioso como siempre Esperemos que el director No esté tomando el té En la ventana Qué bien verlo todo Desde arriba ¿No? ¿De dónde están los jardines? Ahí dan las ventanas De la sala común De Hufflepuff Algo claustrofóbico Para mí ¿Cómo vuelo tan rápido? Te conviene saber esto Inclínate hacia delante Para lograr un acelerón Es útil si quieres escapar De una situación espinosa L2 acelerón Esto ya me gusta más ¿Seguro que no eres parte hipogrifo? Ahí está el famoso puente Piensa en toda la magia Que lo sostiene En serio Míralo Y la lechucería No está mal como construcción ¿Eh? Clases de vuelo Y una vuelta por Hogwarts Así da gusto hacer turismo Everett El silbato de Kogawa Esto concluye nuestro viaje Volvamos ya Date prisa Y entrega nuestras escobas ¡Apéate aquí! ¿Dónde habéis estado? Hola, profesora Solo tratábamos de practicar un poco más Vais a perder bastantes puntos Por no seguir mis instrucciones Señor Clopton Me decepciona Está en esta clase porque... Yo... Porque sigue sin valorarse a sí mismo Y a su escoba Como es debido Pero, profesora... Ya basta La clase de hoy ha terminado En cuanto a ti Deberías tomar mejores decisiones Para la próxima Anímese Ha volado bastante bien Siento lo de Kogawa Pero... Tienes que admitir Que esas vistas Merecieron la pena No me arrepiento Mereció la pena perder unos puntos Por ese rodeo Pareces estar en tu salsa Sobre la escoba Con un modelo bueno Le darías mil vueltas a Imelda Es la favorita de Kogawa Yo le enseñaría un par de cosas Si tuviera mi propia escoba Odio tener que devolverla Después de clase Entonces tendré que comprarme Una escoba Si puedes Deberías Ojalá pudiese yo Deberías visitar A Albiwix De Spinwitches En Hoshmit Siempre busca probar Nuevos modelos Estaré atento al cielo Por si te veo Vale Si yo pudiera ¿Más? Buenos días Necesito ayuda Con una entrega Y he pensado Que quizá te interese Ven a verme A pociones de J. Pippin Si quieres ganarte Unas monedas Reunámonos En el pasillo Del séptimo piso Lo antes posible Conozco el sitio Perfecto Para que se centre En sus estudios Lejos de distracciones Y miradas indiscretas Me cae bien La señora Kogawa Me ha estado Dando clases particulares Aunque es muy estricta Con la seguridad En la escoba Y tiene tu misma voz Por cierto Spingwiches Se ha abierto En Hossmith He oído Que tienen Las últimas escobas No es que necesite Una La que tengo en casa Es el último modelo Han cogido Como tres dobladores Y ya Señora Kogawa Sobre lo que pasó No es necesario Seguir discutiendo Perder puntos Para Gryffindor Servirá como elemento Disuasorio Para futuras aventuras La profesora Weasley Me pidió Que le enseñase Algunos hechizos Adicionales Así que espere Una lechuza De mi parte Siéntase libre De venir a preguntarme Cosas cuando sea Vale Pues vamos a ver Porque nos ha entrado Un mogollón de cosas De repente Vale Tenemos La sombra de la bóveda Seguramente encuentre A Sebastián En el sitio habitual Cerca del aula de defensa Contra las artes oscuras Requieren nivel 8 Y nos enseñan Con fringo Pero eso es como El tercer paso Que hay que dar Por lo que parece La sala de los menesteres La profesora Weasley Me ha pedido Que me reúna con ella En el pasillo De la séptima planta De la torre de astronomía Ni ha citado En un lugar extraño Me pregunta Que querrá Recompensas Nos dan Hechizo de invocación Evanisco Y hechicería de invocación Por fin Nos van a enseñar Para que sirve todo eso Una entrega exigente Parry Pippin De pociones J. Pippin Me ha enviado Una lechuza Desde Hossmith Con respecto a una entrega Debería hablar con él Si busco un trabajo sencillo Vale Vamos a hacer primero La de la sala de los menesteres Y dejamos aquí el capítulo Si os parece A cuánto estoy A cuánto estoy A cuánto estoy Me lo dice 117 Vale No parece muy lejos ¡Hala! Ostras Que agresividad Oye Oye Eh No puedo hacerle reparo Reparo No Que agresividad O sea No me esperaba eso Para nada Y acabo de quedar Eh O sea Es que no veis mi cara Pero ha sido como Lo típico Lo típico que te queda Es que te quedas pestaña De tí 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 Vamos por allá Como me gusta Como me gusta esta zona Siempre oigo cosas Pero no sé Dónde Ya No me voy a atrever Ni a toserle una estatua Porque Ostras Lo mismo Me pega con la maza A eso Los intentamos seguir El otro día Y no hubo manera Los pierdes En determinado punto Solo hay una salada Joder Pues si estos son 117 pasos No a mi me quiero imaginar más Profesora Weasley En algún lugar lejos De ojos curiosos Discúlpeme El director me ha entretenido Y... Por las barbas de Merlín Veo que no pierde el tiempo Muy bien hecho ¿Entramos? Tras usted, profesora He de decir que todos los profesores De este juego Me parecen súper interesantes ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad Por lo general Los estudiantes se topan con la sala sin querer Si es que lo hacen ¡Rebelio! Ha ocurrido cómo sugerirle que la buscara Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda Ya que estoy aquí Deberíamos aprovechar el momento ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante ¿Dick? ¿Profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase Durante su primer día Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara ¡Wow! ¡Rebelio! Estoy sin palabras De ninguna de las maneras podría trepar por ahí Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco El hechizo desvanecedor Puede utilizar Evanesco Para hacer desaparecer ciertos objetos Como estas sillas u otras cosas de la sala Le sugiero que practique primero los movimientos de la varita Y luego podrá hacer desaparecer las sillas Vale Espléndido Bien Lance Evanesco a esas sillas Vale Creo que vamos a tener que hacer otra cosa A ver En talentos El primero que compré fue este Que me permitía tener un conjunto Y este nos permite tener dos Se ha añadido un nuevo conjunto de hechizos Así que lo vamos a adquirir Porque ya no hemos llegado a la segunda plataforma también Así que a ver Esa combinación me gusta Aquí voy a quitar este ¿Cómo puedo quitar el hechizo? Quiero quitar estos Porque luego en este Quiero meter Este Quiero meter este Este Estos tres Estos tres los quiero tener aparte Pero en la otra rueda No los quiero tener repetidos ¿Sabéis? O sea Entonces yo lo que quiero hacer Es De esta Quitar Estos dos Debería haber un Desasignar Pero bueno No importa Así que si le doy aquí abajo Excelente trabajo Se habrá fijado En que ahora tiene ópalos Hablaremos de sus usos Más adelante Sigamos Lo de los ópalos Es que veis Justo estábamos hablando de eso antes La profesora ¿Dónde está ese elfo? La profesora Weasley Quiere continuar Debería seguirla Por este laberinto De rarezas Rebelio Cielos Mi antigua cartera Del colegio Me preguntaba Dónde había ido A parar Es increíble Que siga aquí Echaré un vistazo Rápido Le daré la oportunidad De explorar Por su cuenta Hasta que Ubiquemos Sí Profesora Ah He estado esperando A ti más de un siglo Seguro Que te han mandado Escribir Más centímetros De pergamino De los que te esperabas Avísame Si quieres intentar Quedar tarde Saludos Te No sé Ni quién Ah Ni queriste Mirad que mona La profesora Weasley Sacando papelillos Cielos No puedes tener Más cuidado Algunas intentamos Descansar Bueno 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 Cómo se pelea La gente Evanesco Perfecto O sea Y vamos sacando Ópalos Tenemos que tener Una buena colección De ópalos En estas alturas Ah Esto es de acción Acción La tenía la primera No sé para qué va a servir Pero oye Nuestra buena Tap of coffee No sé por qué hemos quitado Ah Igual no había que alejarla Tanto A ver Un poquito más Jeje Habéis visto Aquí el ingenio Anteojos verde y plata Vale Vale Ah Más evanesco ¿No? Rebelio Por aquí no hay más No aparece Espero que no sea tan inestable Como aparenta Que no Madre mía Últimamente las estatuas Están a tope Y tú Deja de ser tan Malo Que la pobre Hacía lo que podía Y apodar bien Y apodar bien No La sala está Me molesta un poco Que la sala haya pensado Que necesite un baño Vaya impertinencia Si lo dice la sala Si la verdad Rueca Bueno no es una rueca Es para Afilar Una piedra de afilar Qué bonito Fijaos Este se parece Al atril De Dumbledore ¿Cómo puedes Manejarte por aquí Si no eres Un elfo doméstico? Ya Qué chulo El arpa Eso parece ¿Qué era eso? ¿Era un smidge dorado? Tal vez Debas invocar Todo tu ingenio Y averiguarlo Ir arriba Aquí entiendo yo Que no me puedo subir O sea Aquí no Vale Entonces quizás Sea para pasar aquí A ver Espérate Vamos a alejarlo Un poquito más ¿Qué pueda pasar? ¿En serio? No paso Chico Ni que estuviéramos Vale Un montón de copas Acción Es que no sé Para qué puede servir Eso La verdad Desde aquí Puedo abrirlo A ver Guantes de duelista Elegante ¿Veis? Esos ya los hemos recibido Un millón de veces Grif Grif Eso nos lo hemos dejado Atrás Entonces Quizás sí Quizás sí Que nos lo hayamos Dejado por ahí Antes de Pero tampoco recuerdo ¿Dónde? Es que no No sé cómo Llegar hasta ahí Lo siento Si se acopla El sonido De mi perra Ladrando Pero es que Yo hay cosas Que no puedo controlar Pues sí Nos lo hemos dejado Casi al principio Parece Y como llegamos Hasta ahí Me pregunto Ah mira No me lo esperaba Muy bien Ahí había otra Y ahí hay otra Madre mía Esa es futura Creo Por ahí es donde Estábamos antes Pero hay otra por aquí Que no es futura Pero creo que Le voy a poder dar Mejor Desde otro punto Eso es Desde aquí Gracias Ya está Es que no me gusta Dejar nada Sobre todo Viendo lo que cuestan Las cosas En este juego Oh sí Pero sigamos Por aquí Qué chulo Objeto de espalda No identificado ¡Rebelio! ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Eh? Ah Ahí estás Espera un momento Dick va contigo Hola Ah Dick Te estábamos buscando Mis disculpas Profesora Weasley Dick investigaba Lo que ha aparecido En la sala Desde la última vez Que Dick estuvo aquí ¿Es la nueva incorporación? Sí Así es Es un gran honor Para Dick Dick es amigo mío Desde que era estudiante De segundo año Descubrimos esta sala Juntos Le hablé de usted A Dick Creemos que podrá Aprovechar bien Esta sala Igual que hice yo Dick ¿Serías tan amable? Por supuesto Profesora Weasley La sala De los menesteres Siempre estará equipada Para las necesidades Del buscador Es inmarcable Por lo que no aparece En ningún mapa La mayoría Se encuentra con ella Por accidente Si es que lo hace Dick ha visto Cómo encontraba En la sala Llena de viales Los alumnos que los necesitaban Para pociones Parece que has accedido A ella en su forma De la sala De las cosas ocultas Estaba pensando Que necesitaba un lugar Lejos de las miradas Indiscretas Genial ¿Eso lo explica? Lo que necesito Es un lugar Donde pueda ponerme al día Con mis tareas escolares Sin distracciones Ah, bien La sala puede proporcionarte Precisamente eso Bien Hay que centrarse En lo que necesitas Cierra los ojos Y Imagina la sala Exactamente Como la necesitas La sala Se encargará Del resto La sala La sala Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. ¡Vaya! Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas. Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista. Has desbloqueado la mesa de descripciones. Úsala para revelar las propiedades mágicas del equipo no identificado que hayas descubierto. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí. Creo que es un punto perfecto. La verdad, episodio en el que hemos avanzado bastante. Hemos hecho la de descenso de los dulces o descenso por los dulces de Garden Weasley. Hemos hecho la principal de vuelo. Hemos hecho las tareas de Sharp. La segunda. Tanda. Y bueno. Ahora hemos hecho esta misión con Weasley de encontrar la sala de los ministerios. Que supongo que nos va a ser súper útil. Eso espero, vamos. Y bueno, sin más, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Hogwarts Legacy. Un besito a todos. Adiós.